Jaxi Valdés, reportera de NEMAS, nos tiene información. Jaxi, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Lucía? Así es, nos encontramos recorriendo las calles de la Alcaldía Benito Juárez. Estamos muy cerca de lo que es el Mercado de la Postal, en el cruce de las calles Almería y Tuy, en donde, bueno, pues, como ya puedes apreciarlo, en las imágenes que nos ofrece en vivo mi compañero Carlos Serrano, este camión de basura que iba avanzando, y mientras daba la vuelta, pues, se registró la formación de este socavón. Ha quedado ahora, pues, atorado, en espera allá de que llegue una grúa, pues, para que puedan retirar este camión. Esto ha desplegado, pues, una movilización por parte de elementos policíacos. Afortunadamente, derivado de este incidente, pues, no hubo personas que resultaran lesionadas ni tampoco afectaciones. Sin embargo, es la segunda vez en esta semana que ocurre un incidente similar el miércoles pasado. También un camión de basura que cayó en un socavón. El reporte que tenemos. Gracias. Nos quedamos atentos.